hola hola mi gente hermosa bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a conocer las mega obras los mega proyectos que van a comenzar en este año 2024 en méxico van a comenzar con su gran construcción vamos a saber cuáles son todos esos proyectos que nos va a dejar con los ojos cuadrados esos proyectos que hacen de méxico un país mejor claro que sí y recuerda que si te gustan mis reacciones suscríbete que es gratis activa todas las notificaciones regalamos la y caso y bueno comenzamos el vídeo original lo encuentran abajo en la descripción ok este 2024 apunta a ser un gran año para el desarrollo económico de méxico prueba de ello es que en toda la república mexicana estarán dando inicio la construcción de grandes obras y megaproyectos distribuidos por todo el territorio nacional que van desde obras de transporte público infraestructura carretera inmuebles de espectáculos y deportivos rascacielos gigafactories entre otros lo que implica una inversión multimillonaria de capitales provenientes de la inversión pública y privada generando miles de empleos y oportunidades de desarrollo para las y los mexicanos otra de las buenas razones que se construyan megaproyectos en méxico que pues le da la oportunidad a miles de personas para que puedan trabajar así que a continuación en este vídeo estaremos por conocer algunas de las mega obras más importantes que están por iniciar su construcción durante el 2024 veamos autotren tlaxcala un medio de transporte único en el mundo está por llegar a tlaxcala la cual se convertirá en la cuarta ciudad de méxico en tener un transporte tipo metro la cuarta y la cuarta ciudad este innovador transporte de pasajeros conectará la zona conurbada del estado y reducirá los tiempos de traslado con trenes eléctricos ultraligeros el autotren es un proyecto desarrollado en conjunto por el gobierno del estado y la inversión privada que tiene como objetivo optimizar la movilidad de la población a través de un sistema de transporte público espectacular me encanta como se ven estos trencitos se ven cuchi chiquitico rápido cómodo y sustentable de acuerdo con los datos oficiales el autotren se construirá en tres etapas la primera de ellas con una ruta de tres estaciones que viajarán del instituto politécnico nacional con el jardín botánico en un trayecto de dos kilómetros recorridos en tres minutos súper rápido más rápido que de un carro o en un autobús sin tráfico alguno de por medio me encanta la gobernadora del estado confirmó que el proceso para consolidar el autotren está sumamente avanzado y que incluso todos los trámites tienen el visto bueno de la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes así que durante este 2024 es muy posible que estemos por ver el inicio de obras de este proyecto me encanta estos proyectos le emocionan a uno y pues mejoran a la ciudad y al país y lo más importante que ayudan a la población que se manejen de su casa al trabajo a la universidad de una manera más rápida sin tanto tráfico carretera interserrana nuevo león la construcción de la carretera interserrana con una longitud total de 87 kilómetros tiene como objetivo conectar al sur de nuevo león con la zona metropolitana de monterrey y por su envergadura fue dividido en tres etapas la nueva carretera permitirá desplazamientos de 90 kilómetros por hora y es que va a tener túnel y todo o sea van a romper el medio entre el medio de la montaña madre mía y traerá consigo beneficios como aumentar la competitividad y conectividad de la plataforma logística de méxico y eeuu así como atender el crecimiento de la demanda de autotransporte generada por el crecimiento industrial y comercial de méxico espectacular 43 puentes adicionalmente se podrá mejorar las condiciones de tránsito y de seguridad de los beneficiarios que hacen uso de la carretera hacia el sur y norte del estado así como reducir tiempos de recorrido y costos de operación que circulan por la red vial relevante y si bien el tercer tramo ya se encuentra en construcción de hecho registra un avance del 54 por ciento con chale pero ya estos proyectos pues ya están avanzados y madre mía me encanta este puente va a ser todo un espectáculo no será hasta este 2024 que se pongan en marcha los tramos siguientes teleférico uruapan con la construcción del sistema teleférico en uruapan michoacán el municipio tendrá un transporte público a la altura de las necesidades de la población se destinarán más de tres mil millones de pesos para la construcción de este sistema de transporte público que contempla un trayecto de 8.4 kilómetros seis estaciones 50 torres y 94 cabinas el cual permitirá mover hasta mil quinientas personas por hora genial mil quinientas por hora nada mal con una tarifa de 10 pesos y será desarrollado por las empresas austríaca lo fascinante de este medio de transporte es que pues vas en el aire no vas disfrutando de las vistas vas chismeando que hace la gente desde lo alto no me llega a montar en un medio de transporte como este pueda que mi primera vez sea en méxico quien quita con una tarifa de 10 pesos y será desarrollado por las empresas austríaca doppelmeier y la mexicana grupo indie además el teleférico funcionará con energía 100 por ciento limpia lo que permitirá que este sistema de transporte público funcione sin consecuencias ecológicas para el buenísimo la así es que deberían ser todos los mega proyectos todos los medios de transporte que vayan a construirse no solo en méxico sino en demás países pensando en el ambiente de no seguir dañando más de lo que lo hemos dañado eso me gusta muchísimo las primeras piezas que serán parte del teleférico de uruapan llegarán los primeros meses de este año por lo que dentro de muy poco comenzará la cimentación de estaciones para que estén listas para recibir este equipamiento la obra estaría aperturada en el año 2025 ah acá pues no no queda nada bueno queda un año no pero no va a durar tres años o cuatro años como muchos mega proyectos o sea se va a realizar de una manera rápida nuevo estadio de fútbol chihuahua el nuevo escenario que albergará los encuentros del chihuahua fútbol club comenzará a construirse tentativamente a mediados de este año y es que supuestamente se colocará la primer piedra en el mes de junio a un costado del politeportivo luis h alvarez los renders del nuevo inmueble se dieron a conocer por medio de redes sociales en los cuales se logra apreciar que tendrá los colores del equipo y será nombrado estadio upik mx otros detalles del estadio que están circulando son su capacidad la cual sería superior a los 20 mil espectadores me encanta este diseño me gusta el techo es transparente y toda la cosa me gusta la verdad con una inversión cercana a los 700 millones de pesos abarcará una superficie de más de 147 mil metros cuadrados y dentro de sus instalaciones contará con un hotel en la cabecera tiendas restaurantes y más de 60 palcos es pernando acosta encargado de comunicación del equipo confirmó que pronto los dueños darán a conocer más detalles buenísimo será posible que en este estadio vayan a jugar la copa del mundo o no va a estar lista para ese año quizás no verdad cuántos años dura más o menos la construcción de un estadio así de esta magnitud si sabes coméntalo torre legend guadalajara jalisco se prepara para tener un nuevo gigante se trata de la torre de lujo legend ubicada en el distrito andares en zapopan la cual para su construcción requerirá una inversión de 4 mil millones de pesos va a ser el más alto de todas las ciudades que por cierto este rascacielos fue nombrado en el vídeo que subí hace unos días reaccionando precisamente a los rascacielos que se construirán en este año 2024 en méxico quede con los ojos cuadradísimos unos rascacielos increíbles impresionantes demasiado espectacular 4 mil millones de pesos legend cuya obra física parece que iniciará en el próximo mes de marzo es un proyecto de usos mixtos que incluye cuatro usos distintos en un mismo conjunto ya que incluirá 180 departamentos de lujo un hotel de alta gama oficinas vip y área comercial en cuanto al tema de todo un poco pondrá de 51 pisos alcanzando muy probablemente e inclusive superando los 200 metros lo que la convierte en automático en uno de los rascacielos con mayor altura de toda el área metropolitana de guadalajara es uno de los más altos o sea no va a ser el más alto en sí pero sí dentro de los más altos politana de guadalajara este megaproyecto vertical ha sido y es liderado por la desarrolladora inmobiliaria trust capital y su construcción será ejecutada por anteus constructora espectacular como cada ciudad de méxico avanza en construcciones estas mega obras son todo un espectáculo hacen que obviamente la ciudad tenga tenga un mejor desarrollo la verdad eso me gusta diga factor y tesla la fábrica de tesla en méxico no sólo fabricará una nueva generación de autos también será la armadora de autos eléctricos más grandes del mundo estarán largué la más grande del mundo y va a ser en méxico increíble chamo estará entre la carretera matehuala monterrey y el anillo periférico de monterrey guagua guatemala monterrey estará entre la carretera matehuala monterrey matehuala periférico de monterrey en el municipio de santa catarina será la encargada de producir el nuevo vehículo de próxima generación de la marca convirtiendo a méxico en el principal productor de estos autos en toda latinoamérica guau chamo increíble espectacular se me pone la piel de gallina increíble no demasiado ya podemos ver lo que va a hacer de méxico en los próximos años hay que muchos dudan que vaya a ser potencia que no vaya si la siguen gobernando así como la están gobernando y si siguen construyendo cosas así que hacen que empresarios lleguen a méxico a crear sus fábricas empresas y demás pues méxico va para los primeros lugares si acaso no el primer lugar en latinoamérica con una inversión que ronda los cuatro mil quinientos a cinco mil millones de dólares tan solo en la primera etapa del proyecto la primera llegará un ecosistema grandioso en electromovilidad en el sector aeroespacial y de telecomunicaciones ya que también implica grandes desarrollos en diferentes industrias pues el plan de tesla y elon musk cofundador de la empresa va más allá de sólo fabricar autos se incluye la explotación de litio construcción de equipo aeroespacial y hasta laboratorios de desarrollo tecnológico en otros estados de la república se me pone la piel de gallina wey increíble increíble dios esto esto sin duda una sin duda alguna va a poner a méxico mucho más arriba de lo que ya está me encanta y me siento muy feliz por esto que está pasando en méxico me encanta me encanta de la república y es que en este 2024 podríamos ser testigos del inicio de obras pues a menos de un año del anuncio de inversión de tesla la armadora concretó la adquisición de hasta seis terrenos y ya cuenta con los primeros permisos de uso de suelo para el inicio de la construcción acular que alegría que emoción que felicidad siento por este megaproyecto que va a comenzar en méxico y miren apenas no lleva ni un año de haber concretado y ya van a comenzar a construirlo esto ahora esto va muy serio muy serio me encanta fíjense que alamos no no decidió escoger eeuu o un país de europa x para construir esta fábrica la más grande del mundo no eligió méxico eligió méxico porque es que ve a méxico como una gran potencia y ve a méxico con un gran potencial para crear su fábrica y ve a méxico en un futuro en un lugar muy bueno y esto me encanta me encanta me encanta circuito interior chiapas de corazón en respuesta al crecimiento exponencial de tux la gutiérrez chiapas y en búsqueda del progreso y desarrollo a través de obras públicas el gobierno del estado pretende construir el circuito interior chiapas de corazón constará de un paso elevado de 2.92 kilómetros e iniciará la altura del boulevard belisario domínguez pasará sobre el reloj floral y terminará en el crucero las américas también tendrá un tercer piso de 0.9 kilómetros que conectará el boulevard los laguitos con el libramiento norte el boulevard belisario domínguez contará con una nueva imagen ampliación de áreas verdes y se realizarán nuevas paradas de transporte público incluyendo un carril especial para estos vehículos también se busca mejorar la movilidad peatonal los cruceros serán a ras de piso con reductores de velocidad en los cruceros los andadores peatonales estarán mejor delimitados iluminados y con banquetas más anchas se espera que este proyecto también genere mayores oportunidades comerciales propiciando más oportunidades de inversión al crear infraestructura necesaria para crecer en el aspecto de movilidad comercial guau chamo otro mega proyecto brutal será construido en méxico guau esto me emociona mucho mucho de verdad y me hace sentir feliz porque guau son proyectos que obviamente van a mejorar el país van a mejorar la ciudad donde lo van a construir esto me encanta como lo desearía yo que todos estos mega proyectos que se comienzan a construir en méxico también los vea yo en mi país pero en mi país no se ve construyendo pero es absolutamente nada nada digo esto me encanta méxico como siempre avanzando pensando en el mejoramiento de su país en el crecimiento de su país visita comercial que maravilla línea 4 de la red urbana de transporte articulado del brt puebla con el objetivo de mejorar la movilidad en el área metropolitana de puebla el gobierno estatal llevará a cabo la construcción de la línea 4 de la red urbana de transporte articulado ruta del brt para esta línea se tiene previsto que circule sobre todo el periférico ecológico con una longitud de 41 kilómetros lo que permitirá la conectividad de seis municipios seis municipios coronango cuautlancingo san pedro y san andrés cholula se prevé cuente con 12 paraderos con esta nueva línea 4 de la ruta se beneficiará a tres millones de personas reduciendo tiempos de traslado brindando una movilidad segura a los usuarios y tendrá una inversión de 1.450 millones de pesos además existen altas probabilidades de que esta línea utilice camiones híbridos para que sean más amigables con el medio ambiente el gobernador de puebla recalcó que la línea 4 será de calidad y se entregará completa a la administración entrante qué maravilla imagínense más de tres millones de personas van a ser ayudados por medio de esta gran construcción van poder agilizar sus movimientos a su casa su trabajo a donde sea me encanta por lo que en los próximos días se emitirán las licitaciones correspondientes para el desarrollo de las obras y la adquisición de los camiones antes de finalizar este vídeo no olvides comentar todos estos proyectos me han dejado emocionada emocionada primero que nada impactada alegre con la piel de gallina y es que pues como no es que van a ser unas horas que van a cambiar a méxico lo van a posicionar en un mejor lugar un lugar más arriba de lo que ya está es increíble y bueno de todas estas obras que fueron mencionadas acá la que más me impresionó fue la de tesla obviamente porque es que uno no se lo espera echamos no uno no se espera que un empresario como el los mosques ya sabemos todo lo que ha hecho y demás y que sus fábricas y demás la han tenido en eeuu u otros países pues haya decidido en esta ocasión crear esta fábrica la más grande del mundo en méxico saben qué significa eso saben qué significa eso es una cosa loquísima maravillosa es demasiado increíble ahora ya saben cuáles me impactaron más a mí ahora yo quiero saber cuáles de estas obras le impresionó más a ustedes cual los emocionó más así como a mí que me emocioné me puse feliz se puso piel de gallina comenta abajo y bueno gracias por ver este vídeo hasta el final si te gustó dale un like a este vídeo compártelo por tus grupos de amigazos para que vengan a conocer estas maravillas estas obras impactantes que serán construidas en méxico a partir de este 2024 y si te gustan mis reacciones suscríbete que es gratis y recuerda activar todas las notificaciones para que youtube te pueda avisar de cada vídeo que voy a estar subiendo ok sígueme por mi instagram y bueno adiós y y y y y y y y y